Muy bien, vamos a tomar contacto como todos los mediodías en la edición de verano de Informe Regional con nuestro móvil en vivo. En este caso se encuentra nuestro compañero Mario Córdoba en la localidad de Funes desde el área de control urbano. Bueno, vemos que han adquirido nuevo equipamiento, vehículos, algo que estaban esperando hace mucho tiempo ahí en la localidad de Funes. Buen mediodía Mario, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Paula? El saludo para todos y bueno, en esta jornada, bueno, lluviosa, estamos aquí, bien como lo decías, en la parte de control urbano, estamos con el subsecretario de control urbano justamente, Eduardo Aucar. Aucar, bueno, agradecerle primero como siempre el contacto, ¿no? Para tener a través del medio, llevar información y bueno, conocer cómo se está trabajando en estos primeros 40 días, básicamente que tiene que ver con la prevención y cómo llegar a distintos lugares de la ciudad de Funes teniendo en cuenta una ciudad urbanísticamente bien extendida, ¿no? Buenos días. Sí, buenos días Mario, buenos días a todos. Sí, bueno, si queremos hacer una evaluación del trabajo realizado en materia de seguridad, yo creo que es muy bueno. El Comando Radioeléctrico de Funes, que ha recibido un patrullero más a la flota que ya tenía, está en este momento con ocho patrulleros para realizar controles, más un móvil de la comisaría que también está prestando su colaboración en los diferentes controles que se hacen con control urbano, con la dirección de tránsito, con Gendarmería Nacional, se están haciendo un promedio de siete a ocho controles diarios en diferentes puntos de la ciudad, esto arroja como resultado un promedio de casi 70 motovehículos remitidos por falta de documentación, algunos con pedidos de secuestro, vehículos que no están circulando sin el seguro correspondiente, bueno, y a su vez personas que también fueron detenidas en esos procedimientos y han resultado algunos con capturas de otras partes de la provincia, como de la ciudad de Vera, que tenían la captura una persona, fue identificada, fue trasladada a la comisaría y resultó que tenía una captura de la ciudad de Vera. Bueno, esto nos demuestra que estamos en una ciudad donde la policía está trabajando, donde el municipio está muy ocupado en las cuestiones que hacen a la organización y al apoyo logístico también, porque todo lo que la municipalidad tiene para colaborar en seguridad con la policía está a disposición, ya sea para el traslado de vehículo, para poner a disposición los inspectores municipales que hacen muy buen trabajo mientras la policía hace la función de seguridad en esos controles. También hemos tenido control de drogas peligrosas de la Policía Federal, donde han remitido un par de motovículos también por no estar en condiciones, con perros, estuvieron los caballos patrullando la zona oeste, o sea, el límite, con Roldán, caballos de la gendarmería, en un par de oportunidades. Así que, bueno, yo creo que estamos en una ciudad relativamente segura, estamos en una realidad también social que no podemos desconocer, a veces hay algunos hechos menores. Carlos, ahí me quiero detener. Sí. Es decir, hemos visto por las redes, también por otros medios, denunciado también un intento de secuestro, intento de secuestro de una nena. A nosotros no nos conta que haya un intento de secuestro. Bueno, nosotros estuvimos viendo la imagen justamente con Mario Franco, que es el coordinador de seguridad, unas imágenes de un negocio próximo. La señora ha hecho la denuncia al respecto, la mamá de la niña, es una nena de dos años que la observamos jugando en la vereda, un espacio de tiempo bastante importante. Esa niña después se va para el lado de la ruta, estamos en la calle Independencia del 1900, se va caminando y de pronto aparece de nuevo. En un momento determinado una señora pasa caminando, no la mira, la nena pasa como cualquier persona, y la nena a los pocos segundos sale corriendo atrás de esta señora. Lo que decimos por relato de la mamá, lo que está denunciado en la policía, es que cuando ella sale a la vereda, observa como 50 metros hacia el lado de la ruta, que la nena estaba de la mano de esta señora. No nos cuenta que haya querido secuestrarla, porque una nena de dos años se las lleva en brazo, es lo más común. Pero bueno, no obstante eso, está en manos de la policía, de la justicia. Está hecha la denuncia. Ahí está la comunicación, el parte preventivo al juez y al fiscal. ¿Cuál sería el mensaje para la comunidad, Eduardo? El mensaje... Que dentro de la tranquilidad y observar. Yo creo que sí, que primero antes de hacer un análisis personal de las situaciones, que nos informemos bien si realmente amerita que podamos tirar una noticia como el secuestro de persona, porque no hay ningún elemento que nos diga que esa niña quiso ser secuestrada. Hubo un intento de secuestro. Para el criterio nuestro y de la policía, no es así. Pero no obstante, nos ponemos en el lugar de la madre, que ve a la niña de la mano de una persona mayor. Pero les repito, las imágenes que se ven, no hay ningún indicio que nos diga que la mujer no está identificada. No obstante, la están buscando para ver de quién se trata. Seguramente es de una vecina que pasó circunstancialmente por el lugar, pero no vamos a descartar que pudiera haber un delito. No tenemos elemento alguno que nos diga que esa niña pudo haber sido secuestrada, porque una nena de dos años, yo repito, se la sube en el brazo, pasa un auto, se la lleva, y esa nena hacía un tiempo que estaba en la vereda, porque vemos las imágenes de la cara, el tiempo de firmación exactamente, y que podía haber pasado en cualquier momento cualquier vehículo y haberla llevado. Yo creo que el mensaje que tenemos que llevar a la población es que cuidemos a nuestros niños cuando están en la calle, que esta nena, en lugar de salir corriendo hacia esa persona, hubiese salido corriendo a la calle, y a lo mejor podemos lamentar un accidente que sería también gravísimo. Eduardo, lo primero, la denuncia, ¿no? Es fundamental la denuncia de todos los hechos, de todos los delitos que se cometen. Cuando uno es víctima de un delito, de un robo, de una tentativa de robo, de cualquier delito contra la propiedad o contra las personas, hay que denunciar a la policía, porque si la policía no recibe la denuncia, no tenemos posibilidad de enterarnos qué es lo que está pasando. Y le cuento una anécdota. El jefe del comando se enteró de que a una señora, dice que le habían arrebatado un bolso que tenía en el canasto de su bicicleta, él la entrevista a la señora y le dice que por favor haga la denuncia, y la señora dijo que no, que no iba a hacer la denuncia. Es una cosa que nos llama mucho la atención. Y otra cosa que a mí personalmente me llama la atención es algunos medios que se hacen eco de una crisis de inseguridad que acá no la hay. Por ahí... Aparece en las redes muchas denuncias. En las redes sociales. Entonces, a veces nos hacemos eco de hechos que son inexistentes. Y creamos una psicosis en la cual cada persona que sale a la calle tiene miedo. Y yo creo que estamos viviendo en una ciudad, una de las ciudades más seguras comparado, vemos la realidad de otras ciudades próximas a Rosario y no es la que tenemos acá en Funes. Eduardo, por último, sabemos que están preparando nuevos móviles. Sí, ya tenemos. Están trabajando con la colocación de las balizas, el ploteo para identificarlos correctamente. También la instalación de los GPS, lo cual nos va a dar un mayor control de los movimientos de los vehículos para controlar al chofer, a la velocidad que se desplazan, los kilómetros, los lugares donde van a estar. Sí, está haciendo un muy buen trabajo y yo creo que casi con seguridad el viernes vamos a estar presentando los vehículos y ya poniéndolos en la calle para colaborar en la seguridad de los ciudadanos. ¿Una PICAT también para el sector rural? Claro, es una Chevrolet C10, doble cabina, cero kilómetros adquirido por la municipalidad y tres Chevrolet Joy que también están bien equipados para trabajar en la prevención. Decíamos entonces, por último, el consejo, ante cualquier hecho delictivo, ¿llamar a la policía o a qué? ¿Llamar a la policía o llamar al 103 de control urbano que van a tener una inmediata respuesta? Generalmente podemos llegar, a veces el control urbano se le debe llegar antes que la policía, pero ya mientras se está acercando, ya está haciendo la comunicación al 911 para que venga el apoyo correspondiente. Paula, Mariano, si tienen alguna pregunta para Eduardo Aucar, se la transmitimos también aquí en el móvil que estamos llevando adelante. Bueno, con respecto a lo que hablaba recién de esta crisis de inseguridad o esta ola de inseguridad, ¿hay algún tipo de protocolo establecido? ¿Hay algún tipo de medida que van a empezar a tomar más puntualmente para reforzar las zonas donde se estuvieron efectuando los delitos? Ante esta ola de inseguridad que se plantea, ¿desde aquí se van a tomar algunos puntos especiales más en control? Los controles que se hacen son controles que están estudiados. La policía lleva un mapa del delito, donde se realizan los controles es porque está estudiado, analizado, y se considera que son los mejores lugares por el tránsito que hay, por el movimiento, a veces, además están los resultados, porque la cantidad de vehículos remitidos al corralón nos lleva a afirmar que los lugares son los correctos. Porque, le digo esto sin hacer comparación, porque son odiosas, pero lamentablemente las comparaciones están. Teníamos una información de que Rosario tenía hace unos días un promedio de 75 motovehículos remitidos al corralón, en tanto que Funes ya llevaba 65. Comparando una ciudad como Rosario de un millón de habitantes y nosotros que estamos en los 45.000 habitantes estables, es verdad que ahora hay una mayor afluencia de personas por la temporada, pero igualmente nos da la pauta de que la gente está trabajando y mucho. La gente de seguridad, la gente de la dirección de tránsito, la gente de control urbano. Los controles se hacen correctamente y cada vez que hay alguna denuncia por algún delito se puntualiza ese espacio y se hace un análisis para tratar de llevarle prevención. Y bueno, ahora con los móviles nuestros, que van a ser cuatro o cinco vehículos más que van a estar constantemente en la calle, yo creo que vamos a tener un parque automotor de 13, 14 vehículos en la calle que creo que es más que suficiente para esta ciudad. Aucar, agradecerles. No, gracias a ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de informar a la gente también de la situación que estamos pasando. Gracias, muy amable. Adiós. Bueno, Paula, así teníamos entonces la palabra. Un poquito Stengson, mil disculpas el móvil, pero daba, ¿no? Ameritaba para que el jefe de control urbano pueda ampliar un poco más sobre esta situación del supuesto secuestro con esta cámara. Los móviles que ya se están preparando, que lo vemos en imágenes, probablemente el viernes ya se estén presentando a la sociedad. Y bueno, lo que decía recién Aucar, ante cualquier hecho delictivo, no a las redes sociales, sino exigirle a la policía que le tomen la denuncia para, bueno, después poder accionar en lo que hace un poco al trabajo de prevención que se hace desde aquí, desde el control urbano. Sí, es una situación compleja. Es entendible, obviamente, la posición de Eduardo porque, bueno, ocupa un lugar en el gobierno de la ciudad de Funes. Pero el tema de esta ola delictiva no es una cuestión de redes sociales. Es algo que el vecino de Funes está viviendo. Bueno, el vecino elige Funes es por una cuestión de tranquilidad, de seguridad. Y bueno, es lo que tiene que reforzar esta nueva gestión. Y es fundamental, recién como lo decía Paula, la denuncia. ¿Por qué? Porque después la denuncia, es decir, el Ministerio de Seguridad, el Ministro de Seguridad, toma las estadísticas de Funes y a lo mejor te aparecen denunciados 15, 20 o 30 casos. Y no tal vez los 100 casos que se dieron. Hasta el más mínimo puntual de una maceta. Entonces, a lo mejor después piden móvil, le piden personal y dicen, no, che, pero fíjate que acá las estadísticas arrojan solo 40 o 50 delitos anuales, suponte, para la ciudad de Funes. Entonces, es fundamental y es principal que se hagan la denuncia, exigirle, obviamente, a la policía para que se tome, o el caso aquí del Centro Territorial de Denuncia, que se realicen y que le tomen esa denuncia para exigirle después también a la provincia que se comprometa en mandar móviles, en mandar más personal o fuerzas de seguridad, en otro caso, ¿no? Bueno, esperemos entonces que la situación en general mejore con toda esta nueva adquisición que tiene el área de control urbano. Muchas gracias, Mario. Continuamos nosotros con más información en la edición mediodía de Informe Regional.